Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Nasi Kaku. Hoy traemos una receta tradicional, pero muy rica, que es el arroz con leche. Además os voy a dar unos cuantos trucos para que os quede cremoso y perfecto. Así es que comenzamos. Hemos puesto un litro de leche en una cazuela en frío. Aquí vamos a añadir los aromatizantes. En primer lugar vamos a echar unas cáscaras de naranja y unas cáscaras de limón. Procurar que la cáscara no tenga nada blanco, o lo menos posible, porque la parte blanca amarga bastante la leche. Echamos nuestras cáscaras. Vamos a poner también una rama de canela. Aquí es un truco que le da un sabor muy especial. Le vamos a poner un anís estrellado. Y otro truco que parece un poco raro, pero que luego al final da muy buen sabor, es echar una pizca pequeñita de sal. Y ahora echamos el arroz. Le damos unas puertas y lo encendemos en fuego. Al principio lo vamos a poner fuerte para que coja temperatura. Y cuando ya esté hirviendo lo bajamos al mínimo, que cueza a fuego lento, despacito. Y muy importante, todavía no echamos ni el azúcar ni la leche condensada, que también tiene mucho azúcar. Porque eso espesaría la leche, haría como un almíbar y ahí no se va a cocer bien el arroz. Y cuando esté cocido, continuamos. Ha cocido 50 minutos, a fuego muy suave. Y ahora lo que vamos a hacer es retirar todos los aromatizantes que le pusimos al principio. Ahora que ya hemos retirado todos los trocillos de aromatizantes, es el momento de echar el azúcar. Una vez que ya está bien cocido el arroz, y de echar la leche condensada. Y removemos todo bien para que se mezcle. Como está caliente la mezcla, el azúcar se va a deshacer enseguida. No obstante, para que coja todo el sabor dulce el arroz, lo vamos a dejar 5 minutos más cociendo a fuego lento. Ya ha hervido 5 minutos con el azúcar y la leche condensada, sin parar de remover. Porque ya con el azúcar, si no parar de remover se puede quemar, agarrar al fondo. Y ya lo tenemos listo para servir. Ahora, es bueno, queda muy bien echarle canela por encima. Pero vamos a esperar a que esté frío. La canela, si la echas en caliente, se queda aguada y no sabe igual. Y ya tenemos hervido nuestro arroz con leche. Y ahora que ya está frío el arroz con leche, vamos a echar la canela. Como siempre os digo, si os gusta esta receta, os agradecería mucho que nos deis un like. Y si queréis seguir viendo nuestras recetas, suscribiros. No olvidéis suscribiros, que nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir enseñando muchas otras recetas. Ahora, con ayuda de un colador, damos un poco de canela por encima, poca cantidad. Luego alguien, si en la mesa quiere echarse más, que se eche. Y ya tenemos terminado nuestro arroz con leche. Y como siempre os digo, nos vemos en la próxima receta.